En el mes de la mujer, el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia viene desarrollando distintas actividades y nosotros desde nuestro programa de fortalecimiento a organizaciones comunitarias estamos haciendo una propuesta de un espacio para reflexionar sobre el rol de las mujeres en las organizaciones de la sociedad civil de la provincia. El encuentro de vinculación está pensado en dos módulos, en un primer módulo se va a hacer un panel de expertos la idea es valorizar y darle trascendencia al trabajo que las mujeres neuquinas vienen realizando nos va a acompañar Patricia Maistegui de la Fundación Irene que trabaja en temáticas de trata Silvana Benvenuti de la Asociación Incahue y María Rosa Teti que viene desde Junín de los Andes que tiene el taller productivo Amulén que trabaja en la reinserción de los jóvenes. La idea es que a través de estas mujeres que tienen tanta trayectoria se pueda repensar un escenario sobre el que actuar y la segunda parte, Silvana Benvenuti que es miembro justamente como decía de la Asociación Incahue el año pasado a través de ExxonMobil la empresa que nos convocó a nosotros para nombrar a algunas personas o sugerir, tenemos el honor de que Silvana como neuquina fue a representar al país en un programa internacional en Washington que justamente trata esto técnicas de gestión a nivel internacional para las mujeres que trabajan en accionar comunitario. Así que la segunda parte del encuentro que tenemos como mucha expectativa y que va a ser muy interesante ella va a difundir todo el material y vamos a hacer ejercicios similares a los que se hicieron en Estados Unidos con mujeres de todo el mundo pensando en esto, cuál es el rol de las mujeres dentro del accionar comunitario y solidario. En realidad siempre convocamos a las organizaciones comunitarias, a toda persona que esté interesada en la temática o que tenga ganas de ayudar y no sepa cómo, siempre justamente por eso se llaman encuentros de vinculación se logran cosas interesantes, personas solidarias que no saben en qué organización o no conocen van a estos encuentros y se ponen en contacto, cooperadoras escolares, bibliotecas populares, toda organización ya formada o incipiente en la que la gente que esté trabajando está pensando en el otro, en el bien común y gracias a Dios hay mucho de esto en la provincia, en el país. Argentina es un país muy solidario, nuestra provincia también, así que podemos dar cuenta de un movimiento comunitario en Neuquén sumamente interesante. El encuentro es este lunes 9 de marzo a partir de las 16 horas en la sede de AMUC, que es Avenida Argentina 1515. Vamos a estar inscribiendo en el momento y si no pueden comunicarse telefónicamente a las oficinas de la OPRI al 443 9010 o por correo electrónico que es opri.neuquén.gov.ar